y qué tal segundo vídeo tutorial del módulo 3 al cual vamos a dedicar a los event listener. Podríamos definir los eventos o event listener dentro de Symfony como piezas de código que son tareas o procesos que se registran dentro del contenedor y luego en otro punto de la aplicación se pueden disparar o ejecutar estos eventos realizando algún tipo de tarea. Una de las ventajas de utilizar eventos es que nos permite una mejor separación de las responsabilidades de cada componente en nuestra aplicación. Por lo tanto se pueden reutilizar, hace que nuestra aplicación sea mucho más modular. Podríamos tener un evento que está completamente desacoplado, por ejemplo, a nuestro controlador y se puede utilizar, por ejemplo, justo antes de invocar un método de acción. Está completamente desacoplado porque no es un código que forma parte del controlador, pero sí se puede interceptar. Se puede interceptar y ejecutar ese código entre la ejecución de los métodos del controlador, de los métodos acción. Y esto es bien importante porque básicamente nos permite, por ejemplo, inicializar algún tipo de tarea antes del controlador. Por ejemplo, para validar la sesión del usuario. O bien, si queremos registrar algún tipo de información en el log. O bien, si queremos implementar un sistema de estadística, podríamos obtener la información del usuario y guardarla en la base de datos. Por ejemplo, información del navegador que está utilizando, el sistema operativo, la IP, la fecha y también la hora en que visitó esa página. En fin, tiene múltiples tareas. Y también todo lo que es seguridad, autorización, consulta a la base de datos para obtener algún tipo de parámetro. Ahí vamos a ver un ejemplo de horario de acceso al cliente. La idea es que los usuarios o clientes se puedan conectar o acceder a nuestra aplicación en un determinado horario. Y ahí se puede conectar y utilizar el sistema. Pero fuera de ese horario no puede acceder. Entonces, básicamente, gracias a los event listeners se pueden encapsular diferentes conceptos que componen una aplicación con tareas que están bien definidas. Eliminando la dependencia entre cada uno de los componentes. Por ejemplo, entre el componente controlador o bien también se pueden utilizar los event listeners en todo lo que es lógica de negocio, en las clases que acceden a los datos. Por ejemplo, de Doctrine, que realiza consultas y operaciones. Lo mismo también para registrar información en el log, para manejo de transacciones, en fin. Entonces, de esta forma se consigue una mejor optimización de los componentes y los conceptos y elimina la dispersión del código. Hace que sea más reutilizable estos componentes. Y también permiten que nuestra aplicación sea más escalable, sea más extensible y fácil de mantener. Bien, como había mencionado, vamos a ver un ejemplo de horario de acceso al cliente, a nuestro controlador. Acá entonces, en el proyecto del módulo 3, acá tenemos dos cosas que hacer primero. Y lo primero, bueno, es tener implementado nuestro event listener. Ya indicamos que básicamente los event listeners son interceptores que se pueden ejecutar en algún punto de nuestra aplicación. Y un caso de uso que es bastante típico es interceptar un request o una petición HTTP justo antes o también después. Puede ser antes o después de la ejecución de un método del controlador, de un método action. Y básicamente son tareas que son transversales a nuestro código, a nuestro controlador, por ejemplo. Acá tenemos un controlador, por ejemplo, controlador usuario, que muestra un listado de usuarios. Pero tenemos un event listener que valida un horario y de acuerdo a esa hora o a ese intervalo o rango de hora, el usuario puede acceder o no al controlador. Entonces, es un código que es transversal, que no forma parte del controlador, pero sí se puede acoplar o interceptar en la ejecución del controlador. Pero, por supuesto, desacoplando del propio código e implementación del controlador. Y esto hace que sea mucho más reutilizable. Por lo tanto, este listener se puede utilizar en varios controladores. Sin tener que repetir en cada uno de los controladores el código y evitando la dispersión. La dispersión que sería el código repetitivo. Entonces, ahora vamos a analizar el horario de acceso cliente listener. La implementación de un listener básicamente está conformado por dos partes. La primera es la implementación de la clase listener. Y la segunda parte sería registrar este evento en Symfony. Por lo tanto, si nos vamos a servicios, a service, a services, acá se registra la clase listener como un servicio. Entonces, acá está la clase. La clase, la clase o nuestro event listener, la tenemos dentro del package, event listener, y le podemos pasar argumentos al constructor. Acá estamos inyectando argumentos. Por ejemplo, si nos vamos al constructor de la implementación. Entonces, acá recibe una variable que contiene, es un arreglo que contiene la hora de apertura y la hora de cierre. Es decir, sería el intervalo del horario. Y estos parámetros los tenemos en parámetros. Entonces, en parámetros, acá implementamos horario acceso. Con la hora apertura, que serían las 15 horas, y hora de cierre, las 19 horas. Una forma sería implementarlo en parámetros, o bien también se pueden agregar acá mismo, dentro del mismo service. Cualquiera de las dos formas estaría bien. Y para hacer referencia a estos parámetros que están registrados, se utilizan los signos de porcentaje. Y acá, lo que hacemos es inyectar, vía constructor, este parámetro, que sería un arreglo. Un horario acceso que contiene dos elementos. La apertura y el cierre. Bien, acá se inyecta al constructor, se pasa como argumento. Luego, se asignan a los atributos. Y acá, en implementación, acá tiene el método onKernelController. Acá recibe un evento que forma parte del contexto del controlador. Por lo tanto, en esta instancia, podemos obtener el controlador, el objeto request y el objeto sesión. Y básicamente, obtenemos el objeto controlador, para poder validar si este controlador pertenece a alguna interfaz. Esta sería una forma para ejecutar este event listener en determinados controladores. No en todos, solamente en los controladores que implementan la interfaz horario acceso al cliente. Entonces, de esta forma, podemos validar que este código se ejecute en el controlador que nosotros queramos. Y no en todos. Esta interfaz, bueno, después vamos a ver, acá. Acá la tenemos. Es una interfaz vacía, que simplemente es para marcar o etiquetar un controlador. Entonces, si se fijan, el default controller no la implementa. Pero si nos vamos a usuarioController, usuarioController la está implementando. Entonces, de esta forma, etiquetamos o marcamos al controlador usuario para que se ejecute el event listener. Entonces, si el controlador, acá nos entrega un arreglo. Acá siempre hay que indicar el cero para obtener la propia referencia o instancia del controlador en ejecución. Entonces, si la instancia actual del controlador está marcada y es una instancia o implementa la interfaz horario acceso cliente controller. Entonces, acá vamos a interceptar este código. Vamos a aplicar este código en la invocación del método del controlador. Básicamente, este código obtiene la hora actual y la compara con el rango de apertura y cierre. Es decir, si está dentro del horario de apertura y el horario de cierre, entonces lo deja acceder al controlador. Y mostramos un mensaje. Acá tenemos un mensaje que se lo pasamos al session.flash. De lo contrario, damos un mensaje al flash del tipo error. Por favor, visítenos desde tal y tal hora. Y luego vamos a redirigir hacia la página de inicio. Bien, en service, acá le damos el... Bueno, siempre va a ser un kernel event listener. Y acá le damos el tipo. Es un kernel controller. Por lo tanto, cuando es un kernel controller, se va a invocar antes de llamar al controlador. Y el método del evento. On kernel controller. Acá indicamos el método que vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar el proyecto. Y si nos vamos a usuarios, acá aparece el mensaje. Bienvenido al horario de acceso al cliente. Atenderemos desde las 15 hasta las 19 horas. Gracias por su visita. Por lo tanto, es un mensaje que se genera en el listener y deja pasar al usuario, al controlador. A la ejecución normal de controlador. Y eso es porque justamente estamos dentro del horario acceso al cliente. Pero después lo pueden probar en un horario que esté fuera del rango. Y va a aparecer el mensaje contrario. Por favor, visítenos desde tal y tal hora. Y por supuesto que va a redirigir a la página de inicio. Podría cambiar la hora del equipo. Y la cambié para estar fuera del rango. Entonces, si nos vamos a usuarios, automáticamente redirige a la página de inicio con el mensaje. Entonces, ahí está validando el acceso al cliente dentro del horario. Bien, entonces para finalizar, para ejecutar, antes de invocar una acción del controlador, usamos el tipo de evento kernelController. Para utilizar un listener después de invocar una acción del controlador, usamos kernelResponse. Entonces, de esa forma, podemos tener un listener que se invoque antes o después de la ejecución de un controlador. O incluso puede ser el durante, antes y después. Que envuelva el método. El método action del controlador. Bien, ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Que también es de event listener. Pero no está orientado al request. Ni tampoco a la invocación de un antes o después de un controlador. Sino, es un event listener. Una clase de evento que se registra dentro de Symfony. Y después se dispara cuando lo invoquemos. En algún punto de nuestra aplicación. Por ejemplo, si queremos gatillar o disparar un evento cuando sube el precio de alguna acción en una inversión. En la bolsa de comercio. Por ejemplo, sube el precio del valor de una acción de una aerolínea. Por ejemplo, la idea es que cuando suba ese precio, notifique al o a los inversionistas que invierten en esa acción. Entonces, la idea es que notifique mediante un correo, un email o a través de un mensaje. Entonces, acá tenemos un ejemplo bastante simple. Inversionista controller. Acá tenemos, obtenemos del contenedor la clase aerolínea. Modificamos el precio. Acá se modifica el precio a mil. Bien, esta clase app.aerolínea. Yo la tengo registrada en el service. Simplemente para utilizar lo que es la inyección de dependencia y el contenedor de Symfony. Acá tenemos registrada en la clase aerolínea. Le inyectamos o le pasamos por constructor el nombre y el precio. El precio original de la aerolínea. Por ejemplo, la en Chile y el precio 500. Y en Model Entity tenemos la clase aerolínea. Simplemente nombre, precio y método getter y setter. Y por el constructor recibe los valores. Entonces, esta clase la obtenemos a través del contenedor. Modificamos el precio. Y acá se dispara el evento. Vamos a tener el evento, la clase evento aerolínea event. Entonces, acá tenemos la clase aerolínea event. Y a esta clase le pasamos la aerolínea por el constructor. Entonces, esta clase es una clase de evento que debe heredar de event dispatcher event. Un componente de Symfony que es para implementar una clase evento. Y esta clase va a contener la clase aerolínea, que sería nuestra clase observable. Esta implementación cumple con el patrón de diseño observador, el cual vamos a tener observadores. Puede ser uno o varios, que son clases que se suscriben a un observable. Y cuando éste cambia o modifica algún estado, en este caso el precio, se le notifica a los observadores. Que cambió el estado de este componente. Entonces, resumiendo el patrón de diseño, lo pueden ver en Wikipedia. Acá tenemos un observador y un observable, o sujeto. Entonces, cuando cambia el estado de este componente, se va a notificar a todos los observadores que están suscritos a este componente, el sujeto. Bien, volviendo al ejemplo, acá tenemos el observable, ya que contiene la instancia de la aerolínea. Entonces, en el controlador, cambia el precio, se dispara el evento. Se dispara el evento, inversionista event. Y le pasamos la instancia del objeto aerolínea event. Por acá tenemos el inversionista listener, que es el encargado de recibir el objeto evento. Sería el sujeto, y acá notifica al inversionista. Por lo tanto, acá, la clase inversionista listener, tiene un solo inversionista. El observador sería el inversionista listener. Entonces, este sería el observador. El aerolínea event sería el sujeto, o el componente observable. Entonces, de tal modo, cambia el precio en la aerolínea y notifica a los inversionistas. Y acá en el controlador, justamente, se dispara el evento. Se dispara el evento, inversionista event, que en el fondo sería el observador. Y dentro de la implementación del listener, inversionista del observador, acá tiene el método on, subir precio. El recibe la instancia del evento aerolínea, que sería el sujeto. Y a través del método getAerolínea, obtenemos la aerolínea. Y notificamos con un mensaje, el inversionista, el nombre. Acá en realidad es aerolínea. Acá sería aerolínea. Y acá aerolínea. Y la aerolínea tiene el método toString, que retorna el nombre. El nombre de la aerolínea, el valor del precio actual, es el precio. Y luego, pasamos este mensaje al flash, al session flash. Entonces, básicamente, eso sería la implementación del patrón observador, utilizando event listener dentro de Symfony. Ahora, si nos vamos al service, acá tenemos la clase aerolínea, una clase que varía el precio. Y acá tenemos el listener inversionista, que sería el observador. Entonces, acá tenemos el inversionista, el listener. Le inyectamos el request stack, para que pueda acceder al session. Entonces, a través del request stack, obtenemos el request, y acá obtenemos el objeto session, para el mensaje flash. Y se inyecta con el arroa, ya que es un componente, es un servicio, que está dentro, es decir, es una clase. Es una instancia que forma parte de Symfony. Y acá le damos, bueno, el nombre, que siempre tiene que ser un kernel event listener. Dentro de las etiquetas del tag. Por lo tanto, es un event listener. Pero acá le damos un nombre. El nombre que queramos, por ejemplo, inversionista.event, y el método que se va a ejecutar el evento. Y con ese nombre, con este nombre, inversionista.event, se dispara en el controlador. Entonces, a través del contenedor, obtenemos el event dispatcher, y disparamos el evento, inversionista.event. Y le pasamos el objeto evento, aerolínea, que sería el objeto observable, que cambió el precio. Entonces, recordemos que el aerolínea event tiene una referencia del objeto aerolínea. Lo vamos a ejecutar, el ejemplo. Hacemos un clic en inversionista, y se va a ir al método que cambia el precio. El método action. Y acá notifica al inversionista, Andrés, En Chile, el valor del precio actual, en la bolsa, es de mil. Es decir, que cambió de quinientos a mil. Bien, hay otro ejemplo. El de reservas. Acá hay un botón también. Y acá, cuando se aprieta el botón, se gatilla un evento. Un evento, un evento el cual realiza una confirmación de reserva de hotel. Bien, el código está en el ejemplo. Ahí lo pueden estudiar. Queda como tarea. Si se fijan, está registrado en reserva, el itener. Está registrado como un kernel event listener. También se le da un nombre de evento y el método del evento. También lo pueden estudiar. También lo pueden estudiar. Está la clase reserva. Una clase con método get-liseter. También está la clase reserva event. Que contiene y crea la reserva. Y el listado reserva el itener. Que crea la reserva. Y luego se la pasa a la vista. Al tweak, al template. Entonces estas reservas se crean como un array object. Y ahí se van agregando. Bien, quedamos hasta acá. Cualquier duda que tengan, lo revisamos en el foro. Les habló el profesor Andrés. Hasta la próxima.